La Batalla de Araure En el marco de la guerra por la emancipación de Venezuela y tras la derrota de la Primera República, se realizó la Batalla de Araure el 5 de diciembre de 1813, en la localidad de Araure, Estado portuguesa. Las fuerzas realistas allí presentes habían recibido refuerzos de Decadis, Colombia, proponiéndose adentrarse en la zona occidental. Simón Bolívar había tomado conocimiento de esto, y con 3.000 hombres divididos en cuatro batallones, salió desde San Carlos Cogedes para enfrentarse a los realistas en Araure. El día 5 de diciembre comenzó el combate. Las fuerzas de Bolívar cubrían tres flancos, Manuel Villapol a la derecha, Florencio Palacios en el centro, y Vicente Campos Elías a la izquierda. Asimismo, había un cuerpo de caballería más como recurso de reserva. Cabe mencionar que las fuerzas enemigas eran superiores en número y recursos a las locales. Aún así, en virtud de la estrategia del brigadier Ceballos, se logró romper el frente realista, hecho que ocasionó la desorganización y desorientación de las tropas contrarias, situación que favoreció la victoria de Bolívar y sus hombres. Tras algunas horas de batalla y la gloria a favor de los patriotas, una división se ocupó de registrar el campo de batalla y otra a la cabeza del mismo Simón Bolívar de perseguir a la caballería contraria que se había fugado. Asimismo, lograron hacerse de 200 prisioneros y diverso material de artillería. Esta victoria neutralizó las posibilidades realistas de marchar sobre Valencia, atravesando San Carlos, lográndose un repliegue hacia sus posiciones iniciales. Gracias. 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 Gracias.